Estas serían las primeras bajas oficiales del Atlético San Luis. Bien aficionados del Atlético San Luis atentos, pues después del extraordinario torneo que tuvieron los potosinos y tras quedar eliminados de la liguilla por el América, se vieron a conocer las primeras bajas confirmadas del club, y sin duda son bajas bastante importantes que seguramente pesarán. Bien, primero, como ya se había anunciado semanas atrás, la primera baja del equipo sería la del veterano guardameta Marcelo Barovero, quien ya no renovó contrato con el equipo y saldrá como agente libre para que firme con algún otro equipo. Otra baja más es la del mexicano David Andrade, quien ya no entró en planes del equipo. Güey, no pasó ni un minuto, güey, o sea, no mames, espérate. Otras bajas más son las del mexicano Rodrigo González, quien seguramente de igual forma que Barovero, se vaya como agente libre, y también la del español Sabin Merino, quien termina su préstamo con el equipo potosino y no ejercieron la cláusula de compra, por lo que tendrá que regresar con el Zaragoza, quienes son dueños de su carta. Ni siquiera sé quién eres. Bien aficionados estas son, por el momento las primeras bajas oficiales del Atlético San Luis para el siguiente mercado de fichajes en donde seguramente se van a venir más en los próximos días. Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.